Con el objetivo de poder fomentar los valores y la identidad nacional, la Secretaría de Turismo ha lanzado una motivadora campaña con la que usando la letra H, se pretende cimentar de manera más fuerte el amor por el país. La marca que estamos usando ahorita para esta campaña de identidad nacional es la H es Honduras, ponésela a tu corazón. Queremos levantar esa identidad nacional, ese autoestima que tenemos nosotros los hondureños, que nos vayamos muy positivos. Y con esa campaña es una campaña que estamos tratando de que el hondureño, que aquí en casa comencemos todos y que empecemos a ponernos la H en nuestro corazón. Esta idea de usar la H nace con el objetivo de que cada hondureño se sienta identificado y que cada vez que esta sea vista se relacione con todas las cosas buenas que tiene Honduras y consta de cuatro colores. El verde que representa la flora y los bosques, el azul la hidrografía y los colores de la bandera nacional, el amarillo el sol y el rojo el calor humano de los catrachos. Nos identifiquemos con nuestro país y que la amemos realmente. Entonces, sí, yo creo que si le damos el empuje que se necesita a este proyecto, va a ser algo muy grande. Otros países ven con buenos ojos esta iniciativa y esperan tenga un buen efecto multiplicador. Este nuevo lanzamiento de su imagen nacional proyectada hacia el exterior, porque creo que es muy relevante que una industria como el turismo se fortalezca. Es siempre una industria noble, genera muchísimos puestos de trabajo, no contamina, proyecta lo mejor que tiene un país hacia el extranjero. Así que es fundamental que todos se unan como sociedad, como gobierno a una campaña tan relevante como es esta de conocer la H, conocer a Honduras, conocer lo que ofrece en términos culturales, en términos gastronómicos, en términos de impacto natural también que tiene excelentes paisajes, por ejemplo. Al final se quiere fortalecer más el uso de esta letra que en los últimos meses ha sido usada por la selección nacional y que nos ha hecho sentir con espíritu hondureño. Desde Notifiz le invitamos a fomentar una cultura de la vida. En cámara les informo Jorge Pérez y Marco Calix.